Y arranca, arranca, arranca Pasarela, como siempre, abrazando a toda la familia. Esto es Pasarela y como siempre, trataremos y estoy seguro que... Chicas, ¿cómo están? Muy contentas de estar aquí. Oigan, ¿ya es miércoles? ¿Miércoles? Ya es ombligo de semana. Oye, qué padre, ¿no? Ya ombligo de semana. Así que ponte las pilas. Empieza hoy y acabalo con todo. ¿Cómo ven? Anoche yo cargué pila, pero sí, a gusto. Saludos a Nelson, a Luis, a Laura. O sea, que estuvimos ahí echando la copita, aunque ya nos sentíamos que era sábado, qué barbaridad, pero con un podcast bastante, bastante padre. Y, bueno, más adelante vendrá la sorpresa. Usted, usted que está iniciando su día con nosotros, quédese, vale la pena. Yo, hoy, inicio el programa, pero me voy de vaga con mis amigos de Peyote para traerle todas las promociones y se anime ya a estrenar ahora sí. Sí, perfecto. Y, bueno, hablando de planes de fin de semana, también un abrazo a todo el personal del Hotel Hudson, que el día de mes invitamos a los mariachis. Me parece muy bien. Que vengan los mariachis. Muy vivo, muy sensible. Mis respetos. Sí. Y a toda la gente que festeja algo en especial, hoy es San Camis. Las Camis, les a todas. Se puso de moda ese nombre. Y, bueno, oiga, no hay cumpleaños, Evelyn Bautista. Y me dicen, bueno, ¿quién es ella? Ah, ella es la que me arregla todas las mañanas. Allí en Baceros. Vicente, gracias por aguantarme, Evelyn. Besos. Felicidades. Estas son tan, tan. Ahí está. Muy bien. Oigan, y también tenemos frase el día de hoy. Y dice así. La mente es igual que un paracaídas. Solo funciona. Muy bueno. Muy bueno. Pues, ahora hay que abrirla. Hay que abrirla. Oye, fíjate que nuestro ingeniero de audio, mi querido Chinito, siempre me dice, cada que te toca el santo, lo cuenta. Y sí, tienes razón. Pero ya, hijo, sí estoy. Pues, es que la emoción de que el programa... Te haces como arrancamos este programa de este lado, pero dicen, ¿dónde están todos los demás? Porque también está la otra mitad, nuestros alfegos. Exactamente. Así es que están del otro lado del estudio. ¿Cómo están? Chicos. Chicos. El otro día estaba escuchando mi canción favorita en la sala, a gusto, y me empecé a imaginar cómo todo cambiaba. Sí, todo en mi cabeza, la sala se transformó completamente. ¿Te ha pasado? Yo creo que a la mayoría. Y yo me decidí a remodelar la sala que me había imaginado. Pero de una manera, bueno, el día luego lo dan. Me encanta, me encanta visitarlos. Y ahora vamos del otro lado del estudio con Marco Ochoa, con un tema buenísimo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, Andrea? Amigos, amigos ahí de Pasarela. Estoy, sí, como todos los miércoles, aquí en Peugeot Tampico, en Avenida Hidalgo, enfrentito a la capital del cine, con Pablo, para que me cuente acerca de este hermoso vehículo, que es el 301. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Marcela. Gracias por visitarnos nuevamente. Sí, como decías. Nuestro sedán, el Peugeot 301. Y vamos a empezar a mostrárselo. Pixel, que es líder en rendimiento. Este vehículo te puede dar hasta 27. Con estándar. Y también lo tenemos a gasolina, automático. Y viene ya todo eléctrico, como puede usted ver. Contado, financiado, en arrendamiento, que también manejamos. Todo, todas las facilidades. Es correcto. O llamarnos para hacer una cita, solo una cita. Ahora, el momento del día en que fue sanitizado y todo. La cajuela está súper amplia, como pudieron ver. Le cabe todo. Vamos a mostrar para acá. Vamos a seguir recorriendo. Por si ya se enamoró, le gustó este en color negro. Pero tiene... Andrea, ya para que te termines de animar. ¿Qué onda? ¿Te gustó el 301? Elegante, me encantó. Muy, muy elegante. Ah, pues María Andrea, ya me dijeron que vamos a tener retos aquí. Y va a estar muy, muy padre. Así que no se lo pierdan. Así es, no se lo pueden perder. Va a ser el día viernes que vamos a estar por allá. ¿Verdad que sí, Marcela? Sí, ya se armaron los retos aquí. Vehículos, seguimos todos los protocolos que nos marca el gobierno. Para que todos estemos sanitos, sanitos. Vaya que sí. Anímense ya. Concientizamos, o más bien, apapachamos a nuestros clientes para que sigan viniendo a comprar Peugeot. ¿Horarios, Pablo? De lunes a viernes, de 9 a 8 de la noche. Los sábados, de 9 a 7. Y los domingos, de 11 a 6. Termínate de convencer de que Peugeot es la mejor opción para ti. No importa si eres chavo, chava, ama de casa, o te dedicas, no sé, al rancho, porque también está la lantre. Todo, todo, todo aquí.